Música Producciones calor, le filmamos y editamos sus eventos sociales, matrimonios, grados, primeras comuniones, bautizos, producimos comerciales, videos artísticos, audios, jingles y arreglos musicales, le organizamos sus eventos con tarima, sonido y artista. Llámenos al 437-6208-313-674-2272 Recuérdense que ya el día de mañana estaremos iniciando con la transmisión del informativo Semana Santa Jumbo 2012, los sitios turísticos de nuestra municipalidad, la gastronomía y los diferentes pasos religiosos, todos reunidos en un solo. El informativo Semana Santa Jumbo 2012, gracias a jumbovalle.com, al parche televisión que hoy estamos de aniversario don Germán, el parche está cumpliendo 3 años y además de esto estamos invitándoles también a ustedes para que a través del canal 22 también vivan esta alegría de ser cristianos, de poder recordar la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar en el informativo Semana Santa Jumbo 2012. Vamos a invitarlos también para el día de mañana en ese gran concierto en la Plaza de Mercado de nuestro municipio a partir de las 10 de la mañana estará la gente de Darbalar con grandes artistas para que ustedes puedan disfrutar de un buen concierto, además de eso totalmente gratis. Así que ustedes pueden llegar allá a la Plaza de Mercado, hacer su remesa y quedarse en el concierto de una vez, gracias a don Germán Solarte y toda su organización Darbalar. Vamos entonces también a recordarles que buscando talentos ustedes se pueden acercar a la carrera cuarta con calle Cuarta Esquina del barrio Belalcázar y inscribirse con nuestro director, el señor Giovanni Lora. Para que compartan con él también, si de pronto no pueden acercarse acá, pues pidan mayores informes en el 313-674-2272. Les repito, 313-674-2272. Es la línea que te comunica con CNC, Jumbo Televisión y el programa Buscando Talentos, que además este año vamos con un gran premio, que es la grabación de un tema inédito, además de eso también una gran presentación en el programa Buscando Estrellas, presentación que se realizará en la ciudad de Cali en el Canal C. También vamos a continuar con este gran talento que tenemos hoy aquí en el set de CNC. Pedro Antonio Vendaño, Peter, el ídolo del recuerdo. Bueno, Peter, antes de que vamos a despedir en esta gran tarde, ¿el mensaje para quién en esta gran tarde de sábado? Bueno, este mensaje va para mi mamá, que es lo más querido que tengo, y para ella con mucho cariño y mucho gusto y de todo corazón este siguiente tema que viene ahora. Bueno, entonces, antes de continuar con Peter, voy a recordarles a ustedes que CNC, Jumbo Televisión y el canal 22, que se transmite a través de Global Televisión, estamos hoy de grandes promociones. Si pagas 20 mil durante cinco meses, vas a pagar solamente 15 mil por cada mes. Así que acérquese a la oficina de Global Televisión y aproveche esta gran promoción. Buscando talentos. Recuerde, estamos ubicados en la carrera cuarta con calle Cuarta Esquina del barrio Belalcázar. Bueno, ¿con qué canción vamos a continuar ahora? El gran ídolo del recuerdo. Bueno, vamos con este tema, Llanto Militar. Llanto Militar, aquí en CNC, Jumbo Televisión, el canal de nuestra gente, el canal que los yumbeños esperaban. El soldado está llorando en la puerta de un plantel, porque tuvo la noticia que jamás volvería a ver. La madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer, a la que besó esa tarde cuando se marchó al cuartel. En su carta le decía, hijo no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando llegues a tu casa y yo no exista ya, para que enjugué tu llanto dejaré un blanco clavel. Cuando entonaba en su llanto, al cepillo se acercó. Y al verlo aquel de cerca, el llanto suspendió. Interrumpe usted su llanto, si puede usted llorar. Con la muerte de una madre, llora cualquier militar. En su carta le decía, hijo no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando llegues a tu casa, cuando llegues a tu casa y yo no exista ya, para que enjugué tu llanto dejaré un blanco clavel. En su carta le decía, hijo no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Continuamos en este especial de Buscando Talento. Recuerde, usted se puede acercar a la carrera cuarta, con calle Cuarta Esquina, en el tercer piso. Pregunta por nuestro director, el señor Giovanni Lora, o se puede comunicar con él al 313-674-2272. Es la línea celular para que usted se pueda comunicar al programa Buscando Talento. Recuerde que Buscando Talentos va a premiar a ese yumbeño o yumbeña con la grabación de su tema inédito. Gracias a la fundación Fundacet, que es la fundación que está patrocinando este gran concurso, que va a ser en realidad el sueño de un yumbeño o yumbeña de grabar su propio trabajo discográfico. Y también, por supuesto, vamos a estar en el programa Buscando Estrellas en la Ciudad de Cali. Todos estos premios van a ser adquiridos gracias también al apoyo de que la gente de nuestro municipio de Yungo le brinde a sus artistas yumbeños, artistas yumbeños que hoy están compartiendo a través de la frecuencia del Canal 22. Recordarles que ustedes mañana, amigos televidentes, estaremos en ese gran concierto con la gente de Darbalar en la Plaza de Mercado de nuestro municipio. Y mañana también iniciamos el primero de abril con la procesión de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, a partir de las nueve de la mañana, con toda la alegría que nos embarga, pues, recordar ese Domingo de Ramos cuando Jesucristo llega a Jerusalén en un burrito. Entonces, allí vamos a recordar esa parte de la Semana Santa. Y recuerden que van a estar muy pegaditos de la frecuencia de www.elparchetvyumbovalle.com y, por supuesto, el Canal 22, que nos hemos unido para llevar el informativo Semana Santa Jumbo 2012. Así que, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Buscando Talentos con la dirección de Giovanni Lora. En la parte técnica, nuestra amiga Kelly. Y también en la cámara, Germán Solarte y Diego. Así que, Diego Arango también nos acompañó hoy en la parte de cámaras. A todos ellos, mil y mil gracias. Yo soy Wilmer López, que los invitamos a que se vinculen constantemente a este proyecto de Hacer Realidad la Televisión Yumbeña. CNC, Canal 22, el canal que Yumbo necesitaba.